Sobre el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, la edición mexicana de La Política Online señala que han sido días de largas deliberaciones en Palacio Nacional. Pues luego de la salida de Santiago Nieto, se asegura que no es un asunto cerrado ni mucho menos. El director de la Agencia Nacional de Inteligencia, de acuerdo a la Política Online, el general Audomaro Zapata, recomendó fuertemente contenerlo y mantenerlo cerca del gobierno de la 4T. Advirtió que Santiago Nieto debe conservar su numeroso sistema de custodia personal porque si sufriera algún tipo de agresión sería un drama para el López Obradorismo, ya que conoce el nivel de amenazas que pesan sobre Santiago Nieto, que ha congelado cientos de cuentas asociadas a grupos del narcotráfico. En paralelo cree que Santiago Nieto ya no puede regresar a una posición de gabinete porque eso debilitaría el mando presidencial, pero sí se debe analizar la posibilidad de retirarlo del país por la vía diplomática, preferentemente a un consulado en Estados Unidos o bien a una embajada en Europa. Hay que decir que luego de presentar su renuncia, Santiago Nieto no podrá trabajar en el sector privado durante al menos 10 años. Esto está determinado así por la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada y aprobada durante el gobierno de la 4T, además de que fue emitida en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019, hace poco o menos de dos años. Por cierto, Santiago Nieto señaló que se mantendrá en silencio y moderación en tiempos revueltos. A través de Twitter agradeció las invitaciones a diversos espacios, pero por el momento se mantendrá a distancia de la arena pública. Señala que primero se harán decisiones personales, familiares y después políticas. Señaló que los tiempos actuales son de silencio, reflexión y paciencia para él. Hasta el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, abrió la posibilidad de contratar, de incorporar a Santiago Nieto al Senado como asesor en materia de lavado de dinero. Dijo, no es mala idea, voy a hablarlo con los grupos parlamentarios y debido a nuestro presupuesto, no es mala idea. Dijo, el que no estaba muy convencido que digamos...